Como lo adelantó ECN en sus noticias, en la edición del 27 de abril, los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional firmaron un convenio para elegir diferentes puestos y además generar una eficiencia en la gestión del Consejo Municipal, en coordinación con el alcalde de Pérez Celedón. Este acuerdo fue firmado el 28 de abril anterior y contó con la firma de los seis regidores propietarios y los seis suplentes, además como testigo de honor al liberacionista Benjamín Muñoz y la vicealcaldesa Magda Méndez. Fue ese acuerdo que permitió que el regidor Hans Cruz llegara a la presidencia el pasado domingo 1 de mayo y su compañera de bancada Carmen Moya a la vicepresidencia por los primeros dos años. Posteriormente le corresponderá a los verdiblancos ocupar esos puestos. También se acordó que en estos dos primeros años Liberación Nacional tendrá el síndico y el regidor en la Junta Vial Cantonal. Esta decisión se dio en la sesión del martes 3 de mayo, cuando fueron juramentados el regidor Luis Enrique Brenes y el síndico de San Pedro Henry Quesada, que son verdiblancos. Y en el periodo 2018-2020, esas representaciones las tendrán los socialcristianos. Aprovechar el espacio para agradecerle también al pueblo de San Pedro, a todo el distrito por haberme permitido estar aquí presente, porque por medio de ellos fui electo y realmente les agradezco mucho la oportunidad que me están dando y sinceramente quiero que sepan que cuentan conmigo para el desarrollo de este cantón, el desarrollo de mi distrito y el desarrollo del distrito de cada uno de los síndicos. Sumado a ello se dio una repartición de la representación de las comisiones. También se estableció un plan de desarrollo cantonal que contempla los siguientes proyectos. Mejoramiento de la infraestructura para la distribución del agua potable en el cantón. Una mayor participación de los consejos de distrito durante las sesiones. Los lunes serán para sesiones de trabajo entre los regidores y la alcaldía. Habrá un aumento de recursos para los distritos de aportes en especie. Cada año se incrementarán 5 millones de colones. Inversión también en el polideportivo, que incluye asfaltado de la zona de parqueo, mejoras al gimnasio y cementado en área de máquinas de ejercicio. Igualmente está la gestión y el apoyo a proyectos de asfaltado de rutas cantonales y nacionales. También dentro de la lista se incluye el fortalecer la oficina de proyectos municipales y la construcción de un auditorio municipal para el desarrollo de las sesiones municipales. Sumado a ello, invertir recursos en el mejoramiento de los edificios municipales. También está la inversión en el estadio municipal, como la construcción de la acera que actualmente se ejecuta y además se hará una revisión del convenio de uso precisamente de este inmueble. Dentro del plan también se incluye el nombramiento de un ente organizador para la Expo Pérez Celedón, para evitar lo que sucede año tras año. Estos precisamente son parte de los acuerdos que se tomaron entre ambas fracciones y que se hicieron públicas.